Conoce los animes que llegan en la temporada de invierno 2024 que inicia desde finales del mes de diciembre hasta el mes de marzo. Divididos entre series de televisión y películas con sus respectivas fechas de estreno, y en las plataformas de streaming donde se podrán ver. Te presentaré los siguientes logos que representan cada plataforma de streaming en el banner informativo junto a la fecha y título de la serie animada. Y la X significa que no tiene lugar de emisión en streaming aún. Sin más, comenzamos con la cartelera completa de estrenos para la temporada de invierno 2024. ¡Saludos a los miembros del canal! Comandante Raven, Diego González, Julio Ballesta, Dylan Burgos, Ahmed David, Abraham Vinilo, Esteban Rojas, Luis Villarreal, Subaru Natsuki y Gabriel Ratwitz. ¡Comenzamos! Comenzamos con las series de animación japonesa que vamos a ver tanto en televisión como en streaming. Classroom of the Elite 3 Al fin llega luego de su ligero atraso en 2023. La historia continúa la vida de Kiyotaka y sus compañeros de clase mientras se embarcan en un viaje competitivo a través de la escuela meritocrática donde los estudiantes deben cumplir una serie de méritos para escalar a las aulas más privilegiadas. La trama nos sumerge en un mundo donde el rey demonio ha sido derrotado y un grupo de semidioses, herederos del poder del rey demonio, ahora gobiernan. Movidos por el deseo de convertirse en el único héroe verdadero, estos poderosos combatientes se enfrentan a enemigos temibles y desencadenan conflictos épicos para determinar quién es el más poderoso entre ellos. Majo Shoujo Niya Kogarete Hiragi Utena, fascinada por las chicas mágicas, se transforma irónicamente en una villana y se ve involucrada en una guerra contra chicas mágicas. Aunque intenta renunciar, descubre que disfruta infligir dolor, liderando a los villanos, un anime de chicas mágicas desde la perspectiva del villano. Se ve interesante, ¿cierto? Mato Seigei no Slave En Japón, afectado por portales hacia la dimensión Mato, surge el cuerpo antidemonios, compuestos por mujeres empoderadas. Cuando el estudiante Yuki se extravía en el Mato, Kyoka, líder de la séptima unidad, lo rescata y le ofrece unirse como su esclavo para fortalecer sus habilidades. Juntos luchan con estas criaturas explorando un mundo de peligro y potencial. Delicious Indogion La historia nos traslada a un mundo de fantasía y de aventuras donde conocemos a un caballero llamado Laios, quien se embarca con un hábil grupo para reclamar el tesoro de un reino perdido. Todo sale mal y su hermana termina siendo capturada por un dragón en una mazmorra, mientras son expulsados de ese lugar sin retorno, por lo que deberá regresar y rescatarla antes de que sea demasiado tarde y sea devorada por un temible dragón. Sekai and Pips Sasaki, atrapado en su monótona vida corporativa, busca compañía en una tienda de mascotas y termina adquiriendo un pájaro que resulta ser un sabio de otro mundo. Este sabio le otorga poderes sobrenaturales y la capacidad de viajar entre mundos. Ahora Sasaki desea usar estos dones para llevar una vida pacífica, pero se enfrentará a personajes coloridos que complicarán su camino. Marshall, Magic and Muscle Parte 2 Marshall continuó en su afán de convertirse en el visionario divino sin una pizca de habilidad mágica en la escuela de Hogwarts de magia y hechicería, siendo el favorito de Dumbledore para superar todos los desafíos de los estudiantes poco cuerdos en su segunda temporada. A Sign of Affection Conocido como Yabusaki Turrenten, nos presenta a Yuki, una universitaria con discapacidad auditiva. Conoce a Itsuomi, amigo de su mejor amiga. A pesar de su impedimento, la comprensión de Itsuomi inicia un crecimiento emocional entre ambos, explorando la diferencia entre sus vidas. Vanish from the Heroes Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside 2 También conocido como Shin no Nakama Janai to Yuusha no Party wo o Isareta no de Henkyo de Slow Life Surukoto ni Shimashita. Sin duda, uno de esos títulos donde el nombre del anime se lleva toda la sinopsis. Continúa esta mítica aventura con el aventurero sin nombre llamado Red, que intenta llevar su vida normal al lograr su sueño de tener su propia herboristería. Kekon Yubiwa Monogatari Sato ha estado enamorado de su amiga de la infancia y vecina, Hime, desde que ella y su abuelo aparecieron de la nada hace 10 años. Ahora, una deslumbrante y misteriosa belleza de secundaria. Ella hace cada vez más difícil que él le confiese sus sentimientos. A medida que se acerque el aniversario de su primer encuentro, reunirá el coraje necesario para transformar su amistad en algo más. O les espera un destino completamente diferente a esta pareja fuertemente unida. The Wrong Way to Use Healing Magic Ken Yusato, un estudiante normal, es accidentalmente transportado a otro mundo con sus extraordinarios amigos del consejo estudiantil. Descubre una rara afinidad por la magia curativa, generando atención pero atrayendo problemas con un usuario de magia curativa problemático en este nuevo mundo lleno de mucha magia. Solo Leveling, el webtoon coreano que ha dado de tanto de qué hablar y gracias a Crunchyroll, tendrá una increíble adaptación animada. Se desarrolla en un universo donde los cazadores humanos dotados de habilidades mágicas luchan contra monstruos mortales para proteger a la humanidad al mismo tiempo que acumulan riqueza y fama si son lo suficientemente fuertes. Boku no Kokoro no Yabai Yatsu 2 La historia del chico de secundaria que sueña con asesinar vuelve para intentar cumplir sus planes sin que las cosas salgan como realmente deseaba, enamorándose completamente de su aparente presa. ¿Continúa con la segunda temporada del anime? ¿Y tú? ¿Ya has visto esta serie? Cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido. Blue Exorcist Tercera Temporada También conocido como Aono Exorcist llega con su tercera temporada bajo la producción del estudio BOLM con la adaptación del arco de Shimane Illuminati Saga luego de casi cinco años desde su última temporada. Kingdom Quinta Temporada El anime histórico de una conquista imperial de luchas por territorios está de vuelta con una nueva temporada. No hay mucha información sobre ello, pero para quienes siguen la obra original seguro están más que claros de lo que se asesina en esta quinta temporada. Tsukimichi Moonlit Fantasy 2 Como parte de un misterioso contrato sellado por una diosa y sus padres años atrás, Makoto Mitsumi es transportado a otro mundo para convertirse en un héroe. Sin embargo, la deidad lo rechaza, otorgándole la habilidad de entender todos los idiomas excepto el humano. Exiliado a un yermo lejano, Makoto despierta poderes asombrosos y forma una comunidad con seres míticos anhelando aún encontrar su lugar entre los humanos. The Unwanted Undead Adventurer Rent Faina Un aventurero inexperto es devorado por un dragón legendario en un dogeon. En lugar de morir, renace como un esqueleto con el objetivo de realizar una evolución existencial y recuperar su forma humana. Armado con su espada, emprende una búsqueda para superar los desafíos del dogeon y regresar a la civilización. Mr. Villain's Days Off El general, miembro de una organización malévola, debe invadir la tierra, pero decide tomarse un merecido día libre. A pesar de los rangers, que buscan derrotarlo, el general disfruta de actividades cotidianas como visitar pandas y comprar helado, revelando su lado más humano. Su pausa inesperada ofrece una perspectiva humorística y entrañable del villano extraterrestre. Hokkaido Gulls Are Super Adorable Tsubasa se muda a la ciudad de Kitami en Hokkaido, donde conoce a una chica estilo gal en una parada de autobús. La imagen de ella parada sola contra el paisaje blanco de la nieve con piernas descubiertas a pesar del frío extremo, cautiva su completo corazón. ¿Será que logrará conquistarla? Lo sabremos en este adorable anime. The Foolish Angels Dance with the Devil Un demonio infiltrado en una escuela humana busca reclutar candidatos para luchar contra los ángeles. Al sentarse junto a Lily Amane, una nueva estudiante, se ve atraído por su belleza y decide reclutarla, pero descubre que podría haber desarrollado sentimientos por ella, complicando su misión demoníaca. Sin Duality Noir Part 2 Continuamos la aventura de los habitantes de Amasia junto a la inteligencia artificial llamada Magus para buscar la forma de mantener la supervivencia humana en este extraño mundo posapocalíptico. Gekai Elise ¿Reencarnas y mueres una y otra vez a tu vida pasada con toda la experiencia de tu última reencarnación? Se oye un poco complicado, ¿cierto? Esto le ocurre a Song Ji-jun. Es considerada una prodigio entre los cirujanos coreanos conocida por su habilidad para salvar a los pacientes sin importar su condición. Antes de ser alguien que salva vidas, era conocida en su vida pasada como Elise de Clorance, la maleducada esposa de un emperador, llevando su vida a un caos por sus celos y avaricia hasta perderlo todo y morir. Por esa razón, ella juró salvar vidas en lugar de destruirlas y reencarnaba. Su sueño se cumplió y se convirtió en doctora. Sin embargo, tras un accidente fatal de avión, vuelve a morir y reencarna una vez más como Elise. Pero en esta oportunidad, años antes de que se termine de volver completamente loca y de la fecha de su muerte. Con su conocimiento previo de la medicina moderna y ahora con una nueva oportunidad para enmendar sus errores, está decidida a contribuir al imperio como médico en esta vida. Shaman King Flowers Regresamos al mundo de los shamanes con la descendencia de Ioazakura y todos los anteriores shamanes quienes participaron en el torneo shaman para enfrentarse al temible Hawa Sakura en una aventura donde sus hijos son los protagonistas. Metallic Rouge En un mundo donde humanos y androides coexisten, Rogue es una chica androide que está en una misión en Marte con su compañera Naomi. La misión es asesinar a nueve humanos artificiales hostiles al gobierno. Cabe destacar que este es un anime completamente original del estudio Bones. Sengoku Yuko El mundo se divide entre humanos y monstruos katawara, Tama. Un katawara que ama a los humanos se une a su hermano Jinka y el cobarde espadachín Shinsuke para detener un complot que transforma humanos en monstruos. La aventura los lleva a enfrentarse a un ejército de guerreros y descubrir lugares legendarios. The Witch and the Beast Conocida también como Maho Toyayu Una chica salvaje con colmillos largos y ojos de bestia y un hombre de voz suave con rasgos delicados y un ataúd atado a su espalda. Esta pareja ominosa aparece un día en un pueblo que está bajo el hechizo de una bruja que ha convencido a los habitantes de que ella es una heroína y nuestro par deberá hacerle frente. Urusei Yapsura Segunda temporada Continuamos con la vida de Ataru quien debe defender la tierra de una invasión alienígena de unos seres conocidos como Oni. En este proceso conoce a la bella y hermosa Loon quien termina teniendo un interés romántico por el chico tras una confusión. Ahora Ataru deberá mantener las relaciones para cuidar el planeta y mantener contenta a Loon y tratar de cuidar su vida de mujeriego y coquetear a escondidas con toda chica que pueda. Bochigur Arayin Tomovishi se ve envuelto en batallas entre individuos poderosos después de reunirse con su antiguo amigo Matakata Asamine. Mientras tanto aparece la sombra de un demonio colosal. Esta es parte de la sinopsis que nos ofrece este anime que pretende ofrecernos acción, drama y quizás un poco de comedia. The Fire Hunter Temporada 2 Seguimos con esta historia donde el fuego es el mayor de los enemigos de la existencia humana contado de una forma poco peculiar con distintos estilos y arte de animación. Yamishibai Temporada número 12 Los cuentos de horror japoneses antológicos de las obras del folclor japonés en Yamishibai están de vuelta en una nueva temporada animada que promete como siempre ponernos los pelos de punta con nuevas historias de horror. The Great Pretender Ras Vliuto Un nuevo anime de estafas está a la vuelta de la esquina con nuevos protagonistas cargado de comedia, acción y situaciones inusuales de la misma forma como se nos presentó la temporada pasada con un grupo de estafadores completamente nuevos expertos en robar a los millonarios más excéntricos. Ahora pasamos a las películas que se estrenarán en esta temporada de invierno 2024. Comenzamos con Bloody Escape Jigokui no Tosugeki Después de ser convertido en un cyborg por experimentación humana Kaziragi se enfrenta a vampiros inmortales caballeros inmortales y la yakuza. Con su cuerpo cyborg y su sangre única busca escapar de las amenazas que lo rodean y encontrar su razón de ser. La historia se centra en su lucha por la supervivencia y la venganza en medio de conspiraciones sobrenaturales. Conan vs Kaito Kid Una nueva película de detective Conan contra el famoso Kaito Kid. No hay una sinopsis oficial de los eventos que ocurrirán en esta película así que si conocen algo pues me lo dejan saber en los comentarios. Gundam Sea Freedom Una nueva película del universo de Gundam llena de conflictos y batallas por el dominio del espacio y de la tierra de la mano de Sunrise. Pretende sorprendernos una vez más con estos mechas y grandes peleas en el espacio exterior. ¿Te anotas a ver una nueva película que expande el universo Gundam? Given The Movie 2024 Una nueva película de Given está por llegar a las salas de cine contando un trozo más de esta increíble historia de Mafuyu y todo el grupo que conforma la agrupación sus miedos obsesiones fortalezas y sobre todo sus relaciones humanas adaptando un pedazo más antes de la conclusión de esta maravillosa obra. Haikyuu The Movie Kumisuteba no Kesen El final de Haikyuu está cerca con la primera parte en formato de película del último arco del manga de esta aventura de voleibol que ha enamorado a cientos de personas en todo el mundo. Llegamos al final déjame saber en la caja de comentarios los animes que más esperas de la temporada además te invito a que te suscribas y te unas a cada una de nuestras comunidades suscríbete al canal si aún no lo has hecho saludos a los patrocinadores de Patreon que puedes ver en pantalla ahora mismo te dejo con algunos videos de sugerencia que quizás puedan interesarte yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video